Para mí es una satisfacción de contribuir en su proceso de formación a través de la implementación del currículo de estudios aún vigente. Con este currículo de estudios ya regresaron la promoción 2017, regresó la promoción 2018 y la otra promoción que está por regresar en este semestre académico que corresponde a los 22. Una vez más digo, para mí es una satisfacción de contribuir en ese proceso de formación, de contribuir en el logro de sus expectativas que al ingresar a nuestra Casa Superior de Estudios, especialmente a la carrera de Ciencias Económicas, se han propuesto, han emprendido un camino de su formación profesional, que es característico propio del profesional economista. En muchas oportunidades a cada uno de ustedes se han manifestado en las diversas asignaturas que hemos compartido. Por naturaleza, la carrera de Ciencias Económicas forma profesionales emprendedores y por naturaleza el economista también es emprendedor, porque su función esencialmente es contribuir en el proceso de cambiar realidades, realidades de espacios territoriales, realidades de los agentes económicos, empresas, familias. Siempre voy a hacer énfasis en eso, porque el economista está formado para ello, desde su lugar donde se encuentra, desde el lugar donde desempeña su función profesional economista, va a contribuir en el logro de sus objetivos de cambiar realidades, de transformar realidades. En ese sentido, la Escuela Profesional de Economía, a partir del año 2014, con la acción de la nueva ley universitaria, en esta ley universitaria menciona que las universidades y las carreras profesionales pueden implementar los módulos de certificación. Entonces, nosotros, como Escuela Profesional de Economía, decidimos encaminarnos en ese proceso de emprender, de cambiar la modalidad de formación profesional de nuestros estudiantes, incorporando en el currículo de estudios los módulos de certificación. Entre esos módulos de certificación encontramos cuatro módulos. El primero, que está referido al emprendimiento y gestión pública. El otro módulo, está vinculado al tema de la gestión de negocios, emprendimiento y gestión de negocios. Este módulo lo hemos incorporado, considerando que no todo es gestión pública. Y finalmente, el otro módulo, que está considerado en el currículo de estudios, es el emprendimiento en las finanzas. Es otro espacio. Desde ya nuevamente les digo, creo que cada uno de ustedes no se han equivocado en elegir esta carrera. Algunos posiblemente han entrado con poca visión de vocación profesional en la carrera de economía, que en el camino se han dado cuenta, la gran importancia que tiene la carrera de economía y el espacio que los estudiantes tienen para poder seguir desarrollándose como futuros profesionales, jóvenes. No quiero cansarlas más cada uno de ustedes. Yo deseo éxitos en su ejercicio profesional, pero siempre con ese mensaje. Cada uno de ustedes busca mejorar su condición de vida, y como todos nosotros. Pero lograr esa mejora de sus condiciones de vida, cada uno de ustedes, que no sea condición para sacrificar al de otros. Ojo ahí. En su toma de decisiones, háganlo. Siempre buscando el bien común, como es la carrera de ciencias económicas. Muchas gracias por estar en un momento. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 a los estudiantes que acaban de recibir los certificados correspondientes. Miren ustedes, se trata de una despedida simbólica, simbólica en el sentido de que no es que van a salir de viaje y no los vamos a ver nunca, sino es una despedida de las aulas universitarias. Allí donde se lleva a cabo una relación muy interesante en términos del docente y el estudiante. Y seguramente en los próximos años ustedes van a comprender que pasar por las aulas universitarias ha sido un periodo en la vida de ustedes muy importante. Bueno, en ese sentido, jóvenes, yo a nombre seguramente de las autoridades y docentes, les podemos decir hasta luego. Gracias. Para mí es un orgullo estar acá, pues, participando en esta ceremonia, en primer lugar, creo, de la certificación, el esfuerzo que han hecho ustedes tiene méritos. Esa certificación es importante, su vida profesional les va a servir, por cuanto les va a permitir, tal como dice la certificación, ser competentes en alguno de los módulos que ha establecido nuestro departamento, el trabajo que está y a través de la escuela profesional. Entonces, yo creo que de acá unos cuantos años también vamos a estar satisfechos de que ustedes estén en cualquier lugar donde estén, estén realizando las mejores actividades. Sea excelente. Recuerda que la excelencia no es un acto. La excelencia requiere el esfuerzo de ustedes, la capacitación que le hemos dado y es un hábito. Que construyan ese hábito para ser excelentes. Ahora sí, creo que todos ustedes, buscando la probazón, permítanme hacer un saludo, un brindis por ustedes, por el éxito que les depare la vida. Sigan, persigan sus sueños, que van a lograr todos los lados. Saludos a los colegas, saludos a todos. Saludos. 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 Gracias por ver el video